Fue en la calle primera del sector. Eugenia vivía en el segundo nivel con su esposo y sus dos nietos. Una edificación de tres pisos. Cuenta que por la gracia de Dios, ninguno estaba en la casa en ese momento. Yo perdí aquí muebles, dos neveras, yo tenía casi de todo, dos lavadoras, está todo ahí, la muestra está ahí. Yo tenía de todo, todo lo que tiene para vivir cómodo, yo lo tenía, gracias a Dios. Y todo, se me perdió todo, todo. Solo les quedó lo que tenían puesto. Los bomberos, como siempre, llegaron tarde. Se llevaron un pedazo de cable de la conexión eléctrica y el tanque de gas como pruebas periciales para determinar qué pudo provocar el incendio. Yo les pido a las autoridades que me ayuden, porque me paso apenas con un profesor, yo no trabajo. Usted sabe que el sueldo de profesor no me gana gran cosa. Y a mí no me quedó nada, solamente lo que tengo aquí arriba. Ni a mi nieto tampoco le quedó nada, nada, nada. Yo agnes una vecina y describe el susto que se llevó cuando divisó el incendio. Y me volví loca por el muchachito y por mis dos hijas, que las dejé ahí en el coce. Y yo ahí se pica en la casa, cae en la casa, y yo creía que era mi casa. Y cuando bajo había un incendio, yo me puse hasta llorar porque yo creía que aquí había gente. El fuego amenazó con propagarse a las viviendas contiguas. Y los vecinos se vieron obligados a sacar sus ajuares, con miedo a que las llamas los devoraran. Ya el fuego estaba casi penetrando para acá, ya el humo de esto estaba lleno de humo. Aquí eso está pegado ahí a la otra casa y ya el fuego estaba saliendo. Si los bomberos no llegan un poquito, no, porque no llegan a tiempo. Si no, llegan a tiempo que no se quemaran a su otra casa, pero duran demasiado. El 911 aquí no está funcionando como he debido. La tarde de este viernes se les veía volver con lo que sacaron y llevaron a casa de vecinos. Mientras Eugenia y sus nietos permanecen en casa de un hijo que vivía debajo. El Ceballos Informativos de Leandillas. Su habitación es sala y coche.